¡Suscríbete al canal! Pero no es la mejor forma de hacer café, ¿correcto? De extraerle el sabor, ¿cómo es? Sí, probablemente. Si tú nos traes ahorita el AeroPress, creo que es ahorita lo más... No sé si decir de moda o lo mejor, pero sé que es muy buena forma de hacer café. Y nos vas a enseñar cómo traer esto a nuestra casa para probar. Si vas a comprar un buen café, hay que hacerlo de una buena manera, ¿correcto? Sí, sí, sí. Ya hablé un chorro, ¿verdad? No te dejo... No, no, no. Cuéntanos un poco, ¿qué es la AeroPress? Bueno, este, básicamente, hoy vamos a hacer una extracción de café en un AeroPress. Y básicamente es un, pues ahora sí, un aparato que tiene un filtro, usa un filtro de papel y aplicamos un poco de fuerza y vamos a enseñar cómo hacer un AeroPress, ¿no? Vamos a usar nuestro AeroPress y previamente vamos a precalentar esta huella. Ya está caliente. Vamos a limpiar, vamos a precalentar un poco nuestro AeroPress. Es normal, hay que echar el agua para desinfectar y todo eso, ¿verdad? Oye, voy a intentar. Autoclip. Y vamos a empezar, vamos a atarar nuestra báscula, vamos a poner 11 gramos. Esta es la más usada para café, ¿verdad? Eh, sí. Nada más para café. No, hay otro tipo de... No tiene otro tipo de uso, ¿verdad? No tiene otro tipo de uso, no. No, café, cosas cafés. Vamos a poner 11 gramos de café. Vamos a nivelar nuestro café. No importa el tipo de café, aunque sea... Bueno, tiene que ser casa café, sí, para que sea... Obviamente, y el tipo molido, ¿no? O sea, que es diferente cuando vas a hacer un espresso o a prensa francesa. O sea, si así hablas sin café, imagínate cuando le das café, o sea... Bueno, la molienda tiene que ser casi como la sal. Ok. Fina, un poco fina. Y ya una vez que pusimos nuestros 11 gramos de café, vamos a tarar. ¿Qué es tarar? Ponerlo en cero, aunque tenga yo algo aquí. Se le olvida. Se le olvida, ¿sí? Y desde aquí vamos a empezar a contar un minuto y medio. Vamos a dar vuelta. Sí, lento. Y aproximadamente 30... De 30 a 50 gramos de agua. Lo vamos a dejar que florezca, es decir, que el agua haga contacto, penetre los granos de café y se expanda. Vamos a dejar que el agua seduzca al café, básicamente. De hecho, iba a decir usted, todo lo que hemos hablado de café, el café es así, toda una seducción femenina, penetrar y los olores y que se abra y que te infiltre y que te quite la casa. Esperamos 30 segundos. Y vale la pena. Y vale la pena. Y seguimos. Ok. Obviamente, si alguien no tiene esta, una báscula de este tipo, de todos modos, pues, medio capulante, ¿verdad? Sí, 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 de todos modos. No es una inversión así de... No, 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 no. Pero si ya tienes una ahí, por otras razones, amigos, inviértele a tu AeroPress. 200 gramos de agua. Entonces son 11. 11 gramos de café. De café por 200. 200 gramos de agua. Vamos a dejarlo haciendo contacto el café con el agua por minuto y medio. Acá, de hecho, acaba de ver que el agua invitó a cenar al café. Sí. Le dijo que sí. Ya previamente tenemos nuestro filtro, que de hecho vamos a precalentar. Precalentar y empujar. El precalentamiento es esencial en todo. En todo. Precalentamiento. Y ya llegamos a... Luego se atoran las cosas y no sale bien. Un minuto y medio. Volteamos. Aquí hay que poner música dramática de fondo aquí. Sí, y hay varias recetas. Podríamos ver mezclado un poco con esta cucharita que le incluye el AeroPress. Y entonces el AeroPress tú compras, viene tu cosita esta, tu cucharita. Sí. Es como un sistema. El AeroPress es como la de goteo, es como la francesa, la italiana, etc. Es una prensa de aire, lo dice el nombre. No, pero es un sistema. Y cuando ya escuchamos las burbujas, ya quiere decir que ya acabamos, ya no hay que presionar más. Retiramos el filtro. Ah, no vieron eso, pues se ven, chico. Listo. ¿Qué mezcla de café es esta? Este es un café de Puebla. Sí, a ver, chicos, ustedes dirán. Gracias. Sí, huele a Puebla, ¿no? Poquito, ¿verdad? No, bastante. Huele como a Cholula, más o menos. ¿Cholula? ¿Sí, por ahí? ¿Sí se acercó? Eh, Huichilán, Puebla. Ah, no tengo idea de qué estás hablando. Cholula. Hasta ahorita yo creí que Cholula era la salsa picosa. O sea, que era un lugar. O sea, hay gente que vive en Cholula. Sí. De hecho, Huachinango es una ciudad en Puebla, no solamente es un mes. Eso es mentira. Oh. Wow. Wow. Creo que es algo que me ha pasado con mucha gente. Todo el mundo está acostumbrado, decía, ¿no? De la cafetera de goteo. Con la deloxo. El instantáneo. Ajá. De ese tipo de cafés. Y no es, es como con las cervezas, igual con lo artesanal. Una vez que pruebas un buen café, es cuando te das cuenta. Así que. ¿Qué estaba tomando? No era tan bueno lo que estaba tomando. Sí, es como cuando descubres que Santa Claus no existe, ¿no? Es así. Sí, básicamente. Te cambia el panorama de toda tu vida. Y creo que lo importante es que no nomás es el café, el ritual del café. Exacto. El mes. Te compras un molinito, el molerlo. Te toman lo mismo, molerlo, hacer todo esto que en lo que esperas que esté la cafetera. Pero uno, sabe mucho mejor. Dos, te ves más interesante si lo haces enfrente del sexo puesto. O del mismo. O del mismo. Claro. Y tres, sabe muchísimo mejor. Bueno, ¿y dónde puede conseguir la gente café, todo esto? Bueno, nuestro café lo venden, lo vendemos en varios restaurantes y cafeterías de especialidad. Una de ellas, Juaritos Café, Rocco, Mercadito, Organat. Y bueno, pueden pasar directamente al tostador con nosotros a comprar su café también. Ah, excelente. Entonces te hablan, asumo que en Facebook se pueden comunicar. Sí, claro. Yo quiero en grano, lo quiero cierto molido. Sí, 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 sí. Si necesitan café para cualquier tipo de extracción, espresso, prensa francesa, etcétera, etcétera, podemos... Vean, mande. Vale, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias. Por el café y por haber venido. Gracias. Ya saben, café, café, sí, busquenlo en Facebook, pidan su café o vayan a los lugares que les dijeron para tomar muy buen café. Y empecemos otra cultura. Ya estamos bien con probar nuevas cosas. Vámonos con el café, que es el principio de un buen día. Es el late night. No le cambien. Ah, está bien rico.